Granada, una ciudad creativa y dinámica, cruce de culturas y caminos de los pueblos que la crearon y su historia, enclavada entre el Mediterráneo y bajo las cumbres de Sierra Nevada. Es un puente entre el pasado y el futuro que representa ya el Parque Tecnológico de la Salud. Granada es, además, ejemplo de una ciudad abierta, orgullosa de su pasado, que encara el futuro buscando un nuevo modelo de progreso basado en su acervo, pero también un máximo referente de grandes proyectos científicos y tecnológicos, gracias al potencial investigador de su universidad y la Tecnópolis que representa el PTS. El PTS está impulsado por una fundación en la que están presentes la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, la Diputación Provincial, los Ayuntamientos de Granada y Armilla, Caja Granada BMN y Caja Rural de Granada. Además cuenta con la colaboración de la Confederación Granadina de Empresarios, la Cámara de Comercio, el CSIC y los Ayuntamientos de La Zubia y Ojíjares. El PTS se ubica en la zona sur del área metropolitana de Granada, en un terreno que en el futuro será ampliado. Sus 625.000 metros cuadrados asientan los 24 edificios que vertebran los cuatro grandes ejes, desarrollo empresarial, investigación, asistencia sanitaria y docencia. El PTS es un foco de investigación, formación e iniciativa empresarial sin precedentes en el sur de Europa, que ha transformado a Granada en un proceso de internacionalización constante. De esta manera el PTS se concibe como un puente para el desarrollo de alianzas entre el sur de Europa, África y América Latina. Desde que el primer edificio del parque entrara en funcionamiento, el BIC, el desarrollo ha sido exponencial. Dedicado a la creación y consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica, siempre ha sido un referente para las startups y las empresas que quieren consolidar su actividad aquí. La propia idiosincrasia del parque y sus instalaciones ha generado que grandes empresas biotecnológicas e innovadoras se instalen en él. Firmas como laboratorios farmacéuticos Robi, Pfizer, Merck Sharp & Dawn, Abbott, Unit4 o Telefónica I+.D., entre otros. El esfuerzo que estas corporaciones realizan es crucial para el parque. Su día a día implica la coordinación de esfuerzos y recursos para pasar del papel a la investigación. Ideas que potencialmente puedan convertirse en nuevos productos o servicios que puedan llegar al mercado. Las sinergias que se producen entre las pequeñas y las grandes empresas del parque son un reflejo de lo que está por llegar. Desde los equipos de I+,D+,I de las mismas, a sus equipos de dirección y coordinación, la apuesta por generar nuevos conceptos en el sector biosanitario y tecnológico, ayudan a que el parque sea un ser vivo que no para de crecer y articular nuevas propuestas en diferentes mercados. Ya sea la lucha contra el Alzheimer, el desarrollo de nuevas lentillas para prevenir enfermedades oculares, la elaboración de kits médicos para detectar enfermedades, la creación de estructuras moleculares para la generación de nuevos tejidos celulares o el desarrollo de potentes sistemas de gestión bioinformáticos. Todo ello tiene cabida en el parque. Esta capacidad implica que muchas de las empresas del parque exporten sus productos y servicios a decenas de países de todos los continentes, extendiendo la marca Granada Salud gracias a entidades como Neuron Bio, Vircel, Servilens, Ibermutuamur, Máster Diagnóstica o el Instituto de Flebología. La puesta en marcha del nuevo hospital universitario marca un hito en la historia del servicio público sanitario, no sólo en Granada, sino en Andalucía. Este hospital será una referencia del sector gracias a sus modernas instalaciones, divididas en ocho plantas con 700 camas, 27 quirófanos, 132 consultas y un helipuerto dentro de la cubierta del edificio. Cada una de estas plantas puede operar como un subhospital de forma totalmente autónoma. Están ya en marcha los servicios de laboratorio y de consultas externas y paulatinamente se irán integrando los restantes servicios hospitalarios. En el CEMAT se encuentra el Servicio Provincial del 061 de Granada, que coordina las emergencias sanitarias del Distrito Sanitario. La zona docente del Parque Tecnológico de la Salud está preparada para albergar el conjunto de todas las disciplinas de las ciencias de la vida que se imparten en la Universidad de Granada. La Facultad de Ciencias de la Salud está plenamente operativa con un edificio moderno y funcional, reflejo de unas instalaciones dedicadas a la excelencia docente. Estas instalaciones se verán aumentadas con la puesta en marcha de la nueva Facultad de Medicina en el curso académico 2014-2015. Cuando estén ambas operativas, habrá más de 3.500 alumnos en sus instalaciones. Para dar respuesta a las nuevas necesidades de la comunidad universitaria en el parque, se pondrá en marcha el edificio central que alberga el nuevo Paraninfo y varios servicios administrativos de la Universidad de Granada. Dentro de la docencia, el CEMAT es un centro único en Europa para el desarrollo y formación de los profesionales sanitarios en el que se utilizan las últimas tecnologías en simulación y robótica. Además, cuenta con una innovadora dotación de instrumentos quirúrgicos de última generación que lo han convertido en un referente internacional. El Parque Tecnológico de la Salud ha situado a Granada a la vanguardia mundial de la investigación biotecnológica y sanitaria. Prestigiosos y avanzados centros de investigación público-privados promueven iniciativas que fomentan el desarrollo en los sectores farmacéutico, biosanitario, asistencial y alimentario. Dentro de esta amplia plataforma científica, el parque cuenta con grupos pioneros en el descubrimiento de nuevos fármacos para enfermedades infecciosas, el sistema nervioso central o el ébola, entre otros. No menos importantes son los avances obtenidos en materia de investigaciones oncológicas y genómicas aplicadas a la salud. En especial, la lucha contra el cáncer y el tratamiento de enfermedades asociadas a la variabilidad genética humana. Por otra parte, en el ámbito de la salud y el deporte, el PTS alberga departamentos de la Universidad de Granada que mediante la aplicación de medios avanzados fomentan la investigación en deportistas de alto rendimiento y la lucha contra enfermedades como la fibromialgia. Centros como la Fundación Medina, el Centro Genio, el Instituto López Neira, el CIDAF, el Centro de Investigación Biomédica, el Instituto de Medicina Legal, el Edificio Imas de Armilla, el AIMUTS, el Edificio Bioregión y la Fundación PTS. Todas ellas son instituciones de primer orden que sitúan al PTS a la vanguardia de la investigación mundial. El Parque Tecnológico de la Salud representa hoy el mayor esfuerzo inversor realizado en Granada, una inversión global que sobrepasa los 600 millones de euros. Pero no solo existen cifras. Hablamos de realidades tangibles. Un total de 24 edificios a pleno rendimiento. Hablamos de personas. Más de 2.400 trabajadores actualmente que en 2016 triplicarán esa cantidad, donde el trabajo de calidad dedicado a la investigación y formación en excelencia será una premisa, constituyendo la iniciativa económica más importante de la historia de Granada. El PTS es como un ser vivo en constante evolución y cambio que apuesta claramente por la sociedad del conocimiento y por la nueva economía dentro de una tecnópolis que es el reflejo de una ciudad del futuro, que encara su presente abanderando la marca Granada Salud. Por ello, en el PTS todos somos Granada Salud. Gracias por ver el video.